www.feyyaz.com Vosotros Es que ya veréis Eh Pagad lo que sea ¡Suro! ¡Dejarme! ¡Vamos! 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 ¡Venga, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Hijo de puta! ¡¿Dónde me habéis traído?! Yo... ¡Pasa, man! ¡Todo va deprisa! ¡Muy deprisa! ¡Todo va deprisa! ¡Muy deprisa! ¡Todo va deprisa! ¡Demasiado deprisa! ¡Muy, muy, 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 muy deprisa! ¡Ja! Ya no tengo tiempo ni pa' brochar la camisa Si saco algún tiempo seguro que es pa'l trabajo Olvídate de todo y hazlo todo muy deprisa No importa que la maña lo que importa es deprisa El trabajo bien hecho no se paga si es muy lento Chenoa saca disco y lo hace con la prisa Después le sale un tuño pero no está acostumbrada La paradoja empieza cuando se venden sus copias A todo el mundo gusta porque está hecho deprisa Los raperos nos hundimos sacando un disco lento Queremos sacar algo que no crea entretenimiento Concienciar a las masas de que todo puede ser unido Que sean serios y se organicen La revolución no, no, no va con prisa El ideal no muere aunque se estrella a los cientos Algunos están ahí acampados en la plaza Eso no sirve tío, metetelo en la cabeza Si quieres cambiar algo sale afuera y toma el control Empieza a quemar coches, empieza a quemarlo todo Que arda el parlamento y que salga de ahí su lodo Revolución pasiva, eso, eso que es En revolución hay jaleo y muchos tres Tu quemar a Moncloa pero hazlo muy deprisa, sí Todo va deprisa Muy deprisa Todo va deprisa Demasiado deprisa Todo va deprisa Muy deprisa Todo va deprisa Demasiado deprisa Todo va deprisa menos lo que debe serlo Siento un ardor dentro que no puedo contenerlo Me estafan en mi cara y encima me dicen paga Viven como dioses y dicen que soy la plaga Juventud está ahí en la esquina anestesiada No les importa nada a no ser que sea el fútbol Les joden los derechos y callados como putas Todos sacan pecho pero esconden la cara Hablan de progreso, de mejora en el sistema Y grandes estafadores siguen sin pisar la trena Me cuentan cada día el cuento de la lechera Pero no conmigo, conmigo no vale eso Métete por el culo de tu ideal y tu progreso Soy revolucionario aunque a pocos les parezca Izquierda o la derecha para mi todo es lo mismo Esclavos del sistema y víctimas del consumismo Cuanto tienes vales y si no te dan la pata Empiezo a hablar de esto y mi furia si se desata Yo siempre he sido pobre pero nunca he ido de rico No te confundas primo y si lo haces yo te explico Mi dignidad y orgullo nunca los he puesto en venta Conozco bien mi sitio y jamás he tirado de renta Tus lujos y tus putas se diluyen en absenta Mientras hoy mi lucha es legendaria y se comenta Todo va deprisa, muy deprisa Todo va deprisa, demasiado deprisa Todo va deprisa, muy deprisa Todo va deprisa, demasiado deprisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!